El juez deja en libertad sin medidas al marido de Ana Rosa Quintana, la periodista Ana Rosa Quintana junto a su marido, Juan Muñoz, en 2012. El mundo, vídeo, F, foto, 14 comentarios, ver comentarios, el juez de la Audiencia Nacional Diego De Gea deja en libertad sin medidas cautelares al marido de la periodista Ana Rosa Quintana, el sevillano Juan Muñoz Tamara, tras prestar declaración durante poco menos de una hora por su presunta implicación en la trama Villarejo. La Fiscalía Anticorrupción atribuye al empresario hispalense delitos de descubrimiento y revelación de secretos y extorsión, así como a las otras tres personas que fueron detenidas también el pasado 31 de julio en el marco del mismo caso. Se trata del hermano de Muñoz, Fernando, y de los abogados de ambos Ricardo Álvarez Osorio y José Miguel García González, a los que el juez dejó también en libertad pero con medidas. En concreto, tendrán que comparecer mensualmente y comunicar si salen de España. Los cuatro fueron detenidos por orden de la Fiscalía Anticorrupción por su presunta implicación en un chantaje para cobrar una deuda a una tercera persona, para lo que contactaron con el comisario José Manuel Villarejo, según fuentes de la investigación. Te puede interesar relacionados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!